¡Hola gente! ¿Cómo andan? Hoy vinimos a San Yuen San Yuen es un pueblo con la frontera de Myanmar y se encuentra al suroeste de la provincia de Yunnan Vinimos acá porque el primero de mayo se festeja el Munihei El Munihei es un festival de barro pero tiene otro tipo de venta así que vamos a ver con qué nos encontramos Este carnaval pertenece al grupo minoritario Huac y su población se encuentra dividida entre Myanmar y China Este festival dura por tres días y siempre cae en el feriado del primero de mayo El primer día por la noche se pueden ver diferentes espectáculos donde muestran sus danzas tradicionales y representan un día de su rutina en el campo Hay que destacar que este grupo minoritario se destaca por ser agricultores y su principal ingreso son las plantaciones de té y de arroz Otro de los eventos que uno puede ver en estos días es la pelea de búfalos que aunque haya muchas personas que estén en contra del matriote animal o que se utilicen a esto para el entretenimiento humano esto es parte de su tradición Antes de comenzar el combate suelen tocarle los huevos o masturbar al toro Muchas veces los toros no quieren pelear pero hay otras veces que te podés encontrar con un toro al estilo Bruce Lee Antes de que empiece a volar el barro está la danza del pelo que es la apertura de la ceremonia Bueno, como se dieron cuenta no estaba teniendo la cámara sino el que la tenía era Macá O Marcos El blog sin destino aparente Así que ahora nos estamos yendo al festival de barro y a embarrarnos Así que vamos a ver con qué nos espera Money Hey se puede traducir como Te pongo negro Poner barro a la gente es desearle buena fortuna y prosperidad Pero depende a quién un test te barro Porque, por ejemplo Si embarras a una persona mayor le estás deseando una larga vida Pero si estás embarrando a una mujer le deseas que sea más linda Y esto es porque el negro para los guas es un factor de belleza Y tienen un dicho Cuanto más negro, más lindo Así que ahora vayamos con las imágenes del festival ¡Gracias! 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 Bueno, este video ya está llegando a su fin Y este video lo filmé en 3 días Que es lo que dura el festival Aparte, ya vieron como quedé Así que no podía seguir filmando Y tenía que limpiar las cámaras Si te interesa saber más específicamente Sobre Moneyhead Cuanto te sale dentro de los hoteles Cómo podés venir Cuanto te cuesta la comida Sobre comida Watsu Tenés que entrar a SindestinoAparente.com Que es el blog de Marcos Y como ven, no tengo nada en las manos Así que Marcos es el que me está filmando Así que en la descripción Te dejo el enlace del blog de Marcos Si te gustó el video Acordate de dejarnos un like Y de suscribirte acá abajo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Necesitamos un like Que es lo que qu�asi